¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial en donde el día de hoy veremos cómo hacer un banner como este para tus redes sociales. Muy sencillo, es un tutorial básico, tutorial para personas principiantes y bueno, pues vamos a empezarlo a hacer. Vamos a archivo, nuevo y recuerden que vamos a estar manejando 1200x1200 pixeles en una resolución de 200, color RGB y le ponemos crear. Ya tenemos nuestra hoja de trabajo y recuerden que yo siempre pongo una capa adicional y empiezo de aquí para arriba. Entonces en este caso vamos a empezar con, vamos a darle un fondo blanco y bueno, ya aparece aquí el fondo blanco. Voy a hacer Command menos o Control menos en Windows. Vamos a seleccionar nuestra herramienta de cuadrado o cuadro, ¿cómo se llama? Herramienta rectángulo. Rectángulo ni cuadrado, es un rectángulo. Bueno, entonces lo que voy a hacer aquí es tratar de darle una forma. Estoy presionando nada más Shift y realmente esto no me importa. Entonces vamos a poner un color sólido en negro. Le doy clic afuera y lo cerramos. Después, Command T, luego Command más para acercarme. Bueno, para alejarme otra vez. Command menos. Command T para que me aparezca la selección y yo pueda mover mi rectángulo. Pero lo voy a dar con clic derecho o si tienes el trackpad en tu laptop con dos dedos. Te aparecen estas opciones y le vamos a ir a la parte de deformar. Le doy clic y voy a empezar a deformar a manera de que me aparezca como una ondita, ¿no? Que aparezca más o menos así. Entonces, bueno, esto yo creo que lo vamos a hacer hacia acá. Vamos a sacar un poquito este. Y este lo vamos a meter. Yo creo que por ahí así. Y bueno, ya lo tenemos, ¿no? Estas líneas se quitan cuando te vas a otra capa. Entonces, bueno, ya tenemos esto. Yo creo que aquí le hace falta un poquito de más Command T. Y nuevamente, clic derecho, deformar. Y le hace falta como un poquito de más pancita, ¿no? No sé cómo vean. Y Command T. Vamos a bajarlo un poquito. Para que se vea un poquito más. Y yo creo que lo vamos a poner así. Vamos a estirar esto un poquito. A subir para que tape el blanco. Pues yo creo que así. Le vamos a dar Enter. Ok. Ahora. Esta es la parte de arriba que ya tenemos. Vamos a hacer una parte de abajo. Que también tenga como esta misma idea. Vamos a seleccionar herramienta rectángulo. Y yo creo que desde aquí empezamos. Y bueno, ya está seleccionado. Damos que sí. Command T. Deformar. Y yo lo que quiero es hacer una pancita. Más o menos. Que caiga. Una pancita que caiga así. Y luego que se eleve hasta el cielo. Entonces. Vamos a tener algo parecido. Una pancita más pronunciada. Le damos Enter. Veamos que sí nuevamente. Con V. La voy a poner abajo. De esta. Y con V. Voy a mover. Para que quede como. Como así. Yo creo que aquí podría ser. Yo creo que ahí. Bueno. La parte de arriba. Le vamos a sacar una copia. Y la vamos a poner con Command J. Vamos a duplicar la capa. Pero esta capa. La vamos a poner en superposición de color. ¿Qué es lo que hice? Le di doble clic. Aquí. Y superposición de color. Y lo vamos a poner. En blanco. Vamos a poner OK. OK. La vamos a pasar abajo. De la primera. Con V. Y las flechitas. Le vamos a sacar como. Una línea. ¿Si se dan cuenta? De la línea que está. Esta. Miren. Esta. Ajá. Entonces. Yo creo que ahí. Y luego vamos a duplicar nuevamente la capa con Command J. Esta. La vamos a poner abajo. Nuevamente. Vamos a dar doble clic a la capa. Y en colores. Vamos a usar un tono. Déjenme recorrer esto para ver. El tono. Un tono como naranja amarillo. ¿Si me expliqué? Naranja amarillo. Yo creo que. Podría ser más o menos ahí. El color que busco. Le damos OK. Y le decimos OK. Con V. Y las flechitas. Vamos a sacar. Este. Que queremos. Ahora. Command T. Para moverlo. Y que me dé. Otra perspectiva. Otro estilo. ¿No? Le damos OK. Y luego. Vamos a duplicarlo nuevamente. Y la vamos a poner por abajo. Y esta. Superposición de color. Y la vamos a poner en negro. Le damos OK. OK. Con V. Y las flechitas. Le sacamos otra. Command T. Para que me dé otro. Toquecillo. Enter. Entonces ya se dieron cuenta. Tengo como que esta ondita. ¿No? Esta ondita es súper. Súper chida. Entonces. Este lo vamos a poner. Vamos a darle doble clic. En las letras. Y lo vamos a poner. En figura. Negro. Luego. Esta figura. ¿Cuál es? Figura. Eh. Que le ponemos. Naranja. O amarillo. Y luego. Esta figura. ¿Cuál es? La figura blanca. Y esta. Bueno. Es la. La figura. Este. Grande. Ahora. De aquí. Eh. Yo me voy a traer una textura. Que bajé de. Internet. Para. Eh. Tener una textura. Una textura un poquito más. Más chida. Y se vea mejor. ¿No? Entonces. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar. Enter. Y aquí. En. En la capa de la textura. Con el botón. Alt. Presionando. Alt. Aquí. Si se dan cuenta. Me aparece una flechita. ¿Ya se dieron cuenta? Una flechita. Y aquí nada más le doy click. Y esta. Textura. O esta imagen. Se me va a ir. A la figura. Que previamente. Ya hice. Ok. Entonces. Esta textura. Seleccionada. Le voy a dar. Una opacidad. Menor. Yo creo que. Ahí. Yo creo que ahí. Más o menos. Y. Listo. ¿No? Ya tengo esta parte. Ahora. Muy sencillo. Me voy a traer. Como esto va a ser como de. De una pizza. Tengo una pizza. Tengo una hamburguesa. Tengo unas alitas. Tengo unas papas a la francesa. Entonces. Vamos con. Primeramente con. La pizza. Entonces la pizza la vamos a poner arriba. Con shift alt. Vamos a ampliar. Y le vamos a poner. Yo creo que. Aquí. Le damos enter. Y vamos a subir la pizza. Esta. Capa. La vamos a subir. Arriba del todo. Faltó una. Para que quede por encima. Y luego vamos a volver a hacer lo que hicimos. En la imagen. En la textura. De abajo. Alt. Presionando alt. Nos aparece la flechita. Hay que ponerla en medio de estas dos. Le damos clic. Perdón. Y ya nos aparece. Ahora. Está como muy grande. ¿No? Entonces sería. Command T. Shift alt. Y vamos a tratar de. Reducirla. Enter. Ok. Ya ahí se ve la pizza. Vamos a hacerla un poco más abajo. Con V. Y las flechitas. Para que se vea el corte de la pizza. ¿No? Se vea así. Rico. Yo creo que ahí más o menos. Vamos a poner la parte donde puede ir el logo. ¿No? El logo de la. De la pizzería. O del restaurantito. O el lugar que sea. Vamos a hacerlo esta vez con la herramienta de pluma. Pero primeramente vamos a sacar una capa nueva. Hacemos esto. Vamos a darle Command más. Para. Hacer esta. El cercamiento. Entonces le voy a dar clic aquí. Y le voy a dar un clic. Acá. Dejando apretado. El. El mouse. Le vamos a dar un clic aquí. Para que se nos haga esta ondita. ¿Ya la vieron? Una ondita más o menos así. Soltamos. Aquí está. Bueno. Marcado. Este. Que tiene trazo. Bueno. Eso lo vamos a quitar. O se puede. Se puede. Configurar después. Yo creo que aquí. Y le damos vuelta. Para acá. Lo que le damos hacia acá. Hacia acá. Le damos Enter. Y ya tenemos esta. Este. Ondita. ¿No? Command T. Lo vamos a hacer más grande. Con Shift. Lo vamos a arrastrar hacia acá. Y le vamos a dar vuelta. Porque es lo que yo quería. Tener esta ondita. Más o menos. Voy a jalarlo hacia arriba. Esto ya va a depender mucho de lo que ustedes quieran. ¿No? Como quieren que se vean. Con los. Con las flechitas. Le vamos a dar Enter. Ok. Ya tenemos esta parte aquí. Y esto le vamos a dar doble clic. Doble clic. Gracias. Superposición de colores. Lo dejamos en negro. Y ya. Tenemos esta parte. ¿No? Ahora. ¿Qué podemos hacer? Podemos traer. Nuestro logo. De la pizza. Lo ponemos acá. Le damos Enter. Con la letra E. Nos aparece este circulito. Le damos clic en la imagen. Le decimos que la queremos rasterizar. Le decimos OK. Con la letra W. Le damos clic en lo blanco. Y luego le damos suprimir. O le damos borrar. Comando D. O Comand D. Para deseleccionar. Comand T. Y. Shift. Y Alt. Y. Aquí tenemos. El logo. Lo voy a subir. OK. Bueno. Más o menos queda ahí. Y después. Vamos a poner lo que nos falta. Nos falta una hamburguesa. Las alitas. Las papas. A la francesa. Entonces para eso. Vamos a poner en unos círculos. En esta herramienta. De figuras. Con clic izquierdo. Vamos a buscar. La herramienta elipse. O el circulito. Apretando Shift. Vamos a hacer un círculo hacia acá. Más o menos ahí. En esta parte. Le damos clic. Este. ¿Cómo se llama? En el relleno. Le vamos a decir. Que lo queremos. Sólido. Cualquier color puede funcionar. Aquí no importa. Y. En. Trazo. Le vamos a decir. Que queremos. Un trazo blanco. OK. Ahorita van a ver. Para qué es el trazo blanco. OK. Con Command. T. Vamos a seleccionar. Y lo vamos a poner. Yo creo que a esta altura. Ahorita los vamos a acomodar. Le vamos a dar. Enter. Después. En trazo. Perdón. Ya está en blanco. Le vamos a dar. Un tamaño. Yo creo que ahí. Yo creo que ahí está bien. Y. Le damos en la. Enter. Perdón. Y posteriormente. Con la V. Vamos con las flechitas. Vamos a. Moverlo. A donde queramos. Ahora. Con Command. J. Vamos a duplicar. El círculo. Con V. Lo vamos a posicionar. Un poquito arriba. No mucho. Pero que se pueda ver. Que siga como la línea. Como esta línea. OK. Sería ahí. Y luego. Command. J. Nuevamente. Vamos a replicar la capa. Para ponerla como por aquí. Más o menos. Ahora. Vamos a seleccionar las tres capas. Con Shift. Marcamos la primera. Bueno. Marcamos normal la primera. Luego con Shift. Dejamos apretado Shift. Y seleccionamos hasta la tercera capa. Con Command T. Vamos a hacer más pequeños. Los círculos. Shift y Alt. Y con las flechitas. Vamos a acomodar. Yo creo que. Más o menos por ahí. Le damos Enter. Ahora. Esta primera capa. Que tenemos aquí de círculos. La vamos a marcar. La vamos a seleccionar. Y. Bueno. La tercera. Vamos a poner esta. Aquí vamos a poner. La hamburguesa. Entonces. Jalamos la hamburguesa. Con Shift. Alt. La hacemos más pequeña. La arrastramos hacia acá. Le damos Enter. Y Alt. Recuerden. Alt. Posicionamos donde está nuestro cursor. Posicionamos aquí a la mitad. Alt. Le damos clic. Y ya se nos mete al circulito. Entonces. Command T. Para poder. Ajustarlo. Y que se vea. La hamburguesa. Suki. Ahí. Le damos. Enter. Luego. Nos vamos a posicionar. En el eclipse. O en el círculo. El de en medio. Y vamos a buscar. Ya tenemos hamburguesas. Vamos por las alitas. Shift. Alt. Lo ponemos hacia abajo. Lo ponemos aquí. Más o menos. Enter. Recuerden. Alt. Y metemos las alitas. Command T. Para ajustar. Le damos Enter. Y listo. Ahora. Yo quiero que por ejemplo. Aquí en la parte de adentro. Tenga una pequeña sombra. Entonces le vamos a dar doble clic al eclipse. Y nos vamos en sombra interior. Y en sombra interior. Le damos clic en las letras donde se sombra interior. Y ya tenemos. Si se dan cuenta. Y marca una distancia. Ahí. Si se dan cuenta. Aquí. Cómo se va. Poniendo la sombra. Entonces no la quiero tan. Tan manchada. Pero lo que quiero. Es que marque. Yo creo que por ahí. Ahí más o menos. Es un mínimo. Pero si se alcanza a distinguir. ¿Ya vieron? Ok. Le voy a dar. Ok. Lo podemos hacer una por una. ¿Dónde está el otro? Aquí en la sombra interior. Ya tiene los preajustes que hicimos. De la capa anterior. Doble clic. En sombra interior. Listo. Ya tenemos. Ya tenemos este rollo. ¿No? Ahora. Lo que quiero hacer. Es subir un poquito todo esto. Porque lo noto como muy. Muy hacia abajo. Entonces. Bueno. Vamos a ocupar las capas. Que esta es la pizza. Vamos a ocupar la pizza. Y. Hasta aquí. Yo creo. Sí. Hasta aquí. Le damos shift. Seleccionamos todas las capas. Con V. En nuestro teclado. Vamos a subir un poquito. Yo creo que ahí. Un poquito más. Yo creo que ahí. Y la capa de pizza. Pues obviamente ya no se ve mucho. Entonces hay que bajarla. Con V. Si se acuerdan. Yo creo que ahí. ¿No? Entonces. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a. Ya tenemos el logo. Ya tenemos lo que vendemos. Y vamos a poner con la herramienta de texto. Vamos a irnos hasta arriba. Con la herramienta de texto. Vamos a poner. Este. Pizza. Ay perdón. Pizza. Grande. Y le ponemos. 99 pesos. Entonces aquí le vamos a cambiar el color. Le vamos a poner el negro. Vamos a dar OK. Command T. Para agrandar. El texto. Y puede ser que esté aquí. Y Enter. ¿No? Pizza grande. 99 pesos. Ahora. Esto lo vamos a hacer un poquito más abajo. Para que quepa un texto aquí. Entonces vamos a agarrar el de hamburguesas. Hasta el eclipse 1. Y luego. Ya seleccionamos esto. Pero acuérdense que tenemos. Esta. Que viene la textura. Entonces con Command. Y. Apretamos las. Los este. Las capas que necesitamos. Con V. Vamos a bajar todo esto. Con V. Vamos a bajarlo. Yo creo que ahí. Ahora. Voy a. A colocar esto en otro lado. Nada más sería hamburguesa. Hasta eclipse 1. Con Shift. V. Y yo creo que lo ponemos acá. Command T. Para hacerlo un poquitito más grande. Y. Enter. ¿No? V. Y yo creo que ahí está. Yo creo que ahí está bien. Entonces. Con. Nos vamos a esta parte de arriba. Y con la herramienta de texto. Hamburguesa. Y la hamburguesa va a costar. 499. Le puse a la pizza. Hártelo corrijo. Hamburguesa. Vamos a ponerle en 59 pesos. Y luego. Papas a la francesa. Vamos a ponerle. Este. 39 pesos. Y. Alitas. Bueno. Pero aquí va. Alitas. Las alitas van acá. Alitas. ¿Cuánto te costaron las alitas? Unos. 39 pesos. Y ya después haces el combo. Y todo lo rollo. ¿No? Bueno. Le vamos a dar. Click en capa. Nos vamos a la parte de aquí. Que dice párrafo. Lo manejamos al lado izquierdo. Regresamos a carácter. Command T. Vamos a ampliar esto. Le damos. Enter. Aquí podemos seleccionar. La altura. De la. De la letra. Vamos a cambiar. La tipografía. Y yo creo que vamos a manejar. Una que se ve chida. Yo creo que esta. Que se llama. Roboto. Esto se ve bien. Entonces. Vamos a poner. Command T. Para hacerlo un poquito más grande. Ahorita esto lo movemos. Pues ya nos dimos cuenta que. Que tenemos que bajar. Le damos. Enter. Roboto tiene. Sí. Light. Un poquito más gruesa. Yo creo que hay. ¿No? Un medium. Ok. Entonces vamos a cambiar. Pizza grande. Seleccionamos la. Capa. Pizza grande. 99 pesos. Listo. Ahora. Vamos a. Bajar esto. Porque está. Porque está muy. Ya nos dimos cuenta que está. Muy. Está chocando con las letras. Entonces vamos a dar clic. Desde hamburguesa. Hasta. Eclipse 1. Listo. Entonces ya tenemos. Hamburguesa. Pizza. Yo creo que hamburguesa. Yo creo que hamburguesa. Y eso lo vamos a cambiar. Y lo vamos a hacer. En minúsculas. Porque se ve como muy agresivo. Hamburguesa. Luego. Alistas. Alistas. Por hacerlo rápido. Tengo estas faltas de ortografía. Pero no entrego así los trabajos. No se preocupen. Papas. A la. Francesa. Le damos clic acá. Entonces. Bueno. Ya tenemos esto. Para que sepan. Obviamente. Cómo está la onda. Y. Vamos a terminar. Con. Poniendo. Un texto. Que diga. Envíos. Envíos a domicilio. Le damos clic en la capa. Nos vamos al color. Lo seleccionamos en blanco. Le damos ok. Comand T. Lo vamos a ampliar. Vamos a poner. Envíos a domicilio aquí. Para que la gente sepa. Que va a llegar a tu casa. Y. Vamos a ponerle. El número de teléfono. Ya al final. Vamos a hacer. Con nuestra herramienta. De. Rectángulo redondeado. Vamos a hacer. Una figurita. Así. Le damos clic. Y. Vamos a ocupar. El mismo color. Este. No vamos a necesitar. El trazo. Lo vamos a quitar. Para que. V. Podamos ponerlo. Acá. Yo creo que aquí. Creo que aquí podría ser. El teléfono. Y envíos. Vamos a seleccionarlo. Con shift. Command. T. Y desde una esquina. Lo vamos a hacer. Más pequeño. Seleccionamos el rectángulo. Y le vamos a poner. Con command. Más. Nuestra herramienta de texto. Y le vamos a poner. Compra ahora. Y le damos aquí. El color. Está en blanco. Con V. Y las flechitas. Vamos a poner aquí. Pero el compra ahora. Tendría que ser. Con una letra. Un poco más. Bold. ¿No? Ahí está. Compra ahora. O haz tu pedido ahora. O lo que quieras. ¿No? Entonces ya quedó. Ya está. Creo que. Se ve bastante bien. Tendríamos que hacer. Algunos ajustes. Posiblemente. Para que. Por ejemplo. En la parte de aquí abajo. A mí me gustaría. Command. T. Doble. Este. Botón derecho. Perdón. Del mouse. O con los dos dedos. En un trackpad. Deformar. Y a mí me gustaría. Que a lo mejor. Esto tuviera. Más hacia acá. ¿No? Y que a lo mejor fuera más. Más así. Le damos. Enter. Ya se ve un poquitito mejor. ¿No? Ya se ve. Como. Como un poquitito mejor. Podría ser. ¿No? Aquí ustedes ya. Manejan la. La idea que ustedes quieran. Pero la intención. Perdón. Es que tengamos eso. Ahora. No se ve mucho. Compra ahora. Compra ahora. Lo vamos a cambiar. El color. Y lo vamos a modificar a negro. Y ya. Se ve. Se ve un poquitito mejor. ¿No? Y se envió a domicilio. El teléfono. Compra ahora. Y listo. Ahora. ¿Qué hago? Después de esto. Ustedes ya lo vieron en el video anterior. Y si no. Bueno. Lo vamos a. A volver a. A hacer. Es. Command. Shift. S. Y. Para poder guardar. Y le ponemos. Banner. Pizza. Y. Lo vamos a bajar en el formato. JPG. Y. Le damos. Guardar. Lo vamos a poner. Un archivo grande. Que tenga mayor calidad. Y listo. Ahora. ¿Qué voy a hacer con todos estos? Desde el compra ahora. Que es mi última capa. Hasta la. Hasta la primera capa. Que sería esta. Voy a seleccionar con Shift. Y luego Command. G. Para agruparlos. Y ya lo tenemos todo en un solo grupo. Entonces. Lo voy a desactivar la opción. Ok. Ya tenemos. El. Nuestro. Banner. Con Shift. Alt. Vamos a reducir. Un poquito. Le vamos a poner Enter. Vamos a poner Command. J. La parte de abajo. La vamos con doble clic. La vamos a seleccionar. Superposición de colores. En color negro. Le damos OK. Filtro. Desenfoque gaussiano. Le damos OK. Con la V. Y las flechitas. Vamos a bajar. Un poco. Y lo vamos a tener así. Ahora este. Lo vamos a modificar. A un tono. Que es como grisecito. Para que resalte. Un poquito más. Y le damos clic. Y. Listo. Ahí lo tenemos. Entonces. Este sería. Nuestro. Nuestro banner. Ya terminamos. Ya lo podemos promocionar. En nuestras redes sociales. Entonces. Pues nada. Les agradezco mucho. Que hayan estado conmigo. Fue algo rápido. Pero. Pues ojalá. Les pueda ayudar esto. Y les pueda servir. Para que ustedes hagan. Sus propios banners. Cualquier cosa que necesiten. Cualquier duda que tengan. Estoy para servirles. Soy Moisés Salinas. Muchísimas gracias a todos. Y. Si es creativa. Pues estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Cuídense en estos días. De no salir. Cuiden mucho a su familia. Y bueno. Pues nada. Les mando un fuerte 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 abrazo. Cuídense mucho. Chao.